Pues buenas tardes, soy Traxiumset, bienvenidos por fin al primer gameplay de Emperor en el canal. He de deciros que la idea un poco es estar jugando simultáneamente en Twitch, por si os queréis acercar a hacerme cualquier tipo de preguntas, ver otras partidas, ese tipo de cosas, estaremos por allí. Y aparte os digo que vamos a estar haciendo dos DLCs estos días del DLC de Emperor, ¿vale? El primero va a ser por Twitter, podéis hacer absolutamente todo, solo tenéis que seguirme y darle a retweet, o sea, es muy sencillito. Y el otro será para los suscriptores de Twitch, ambos estarán disponibles el día 9, hasta el día 9, perdón, con el lanzamiento del DLC. En fin, vamos allá, tenía muchísimas ganas de jugar al EuroCore Series 4 ya con esta expansión, que se centra en traer muchísima, muchísima vida a Europa. Y hoy vamos a ver un poquito más en concreto qué es lo que trae la expansión, ¿vale? Sobre el DLC, sobre el parche 1.30, os voy a publicar dentro de unos minutos un vídeo en concreto enseñando cositas del parche, ¿vale? Pero muchas las vamos a ir viendo, por supuesto, a lo largo de esta campaña, para la que he elegido a los estados pontificios, ¿vale? Aparte de los estados pontificios, deciros que hay muchas, muchas provincias y países nuevos por Europa, hay muchos cambios políticos también. Hay muchos nuevos eventos por toda Europa, están los incidentes de imperial, etc. En resumen, deciros que Europa se siente muchísimo más viva ahora en EuroCore Series 4. Lo cual, de la mano con el parche gratuito, que como digo, entre otras cosas, introduce muchísimos cambios de... Muchísimos, muchísimos cambios de calidad de vida, entre otras cosas, pues es bastante gozada jugar ahora mismo al juego, ¿vale? Así que, en principio, todo bastante positivo. No puedo dar mi opinión sobre el DLC hasta que salga, ¿vale? Es un poco temas de Paradox, que nos ha cedido a mí ya bastante más gente, como Will Moran, como Bartodo, etc. Una queite de acceso anticipado al juego, así que, en ese sentido, gracias, ¿vale? En fin, vamos a tomarnos bastante en serio la partida. Así que me gustaría jugar en Iron Man por intentar sacar algún logro, que no sé exactamente cuáles tendremos disponibles con el papado. El tema, un poco, es que igual me gustaría también cambiar de países y esas cosas para enseñar otras cosas. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué más da? Lo iremos viendo todo en el directo. Así que vamos a darle en Iron Man por ir un poco más fuerte. He estado probando un poquito las cosas, viendo las nuevas mecánicas del papa, etc. Así que vamos allá, ¿vale? Vamos a jugar un papa un poco roleado, ¿vale? En el sentido de que ha visto qué es lo que ha pasado en Europa recientemente y no está contento, ¿vale? El papa no está para nada contento de lo que ha visto en Europa y ha decidido tomar las riendas un poquito el mismo de todo lo que está pasando. Estoy haciendo más pequeña mi cámara y tal, no porque me considere especialmente feo, que podría ser una opción, sino sobre todo porque quiero que veáis los puntos del imperio y el papado, ¿vale? Una cosa que quiero decir, bueno, en realidad da igual, una cosa que quiero decir un poco negativa, así a modo de primeras impresiones, es que si no tienes el DLC, muchas de las nuevas cosas como el tema del papado, de la religión católica o el propio imperio se ven bastante vacías, ¿vale? Esta es la vista que obtenéis cuando veis el imperio y esta es la vista que veis cuando veis el papado. Y si no tenéis el DLC se ve como un poco raquítico todo. Es un poco triste en ese aspecto, pero bueno, son cosas que han tocado con el nuevo DLC. Así que eso. En fin, hay un montonazo de países que tienen sus propias misiones, entre ellas pues el papado es uno, los estados pontificios. Una novedad que podéis ver aquí es que podemos ver los árboles de nuestros vasallos. En este caso hay muchas nuevas misiones para los menores italianos, cosa que esté interesante. Y muchos países como Borgoña, como Lubeck, Bohemia, que tienen misiones nuevas y un montón de países interesantes, pero bueno, supongo que los iréis viendo en otros canales también. Y como digo, los iréis viendo también en Twitch, que vamos a estar jugando, ¿vale? Hay muchos eventos, de hecho, por ejemplo, ahora va a empezar probablemente... Bueno, ahora puede saltar el tema de la sucesión de Nápoles, ¿vale? Y puede que Nápoles independice de Aragón, nada más empezar la partida, puede suceder esa acción. Así que por casualidad, por casualidad remota, vamos a empezar a hacerle reclamaciones en cuanto podamos, ¿vale? En fin, ¿qué buscamos? Nuestro mayor enemigo en este tiempo es el puto veneciano, ¿vale? Es el fucking veneciano. Así que vamos a intentar llevarnos mal con él, vamos a ir metiéndole pues también una red de espionaje. Y vamos a intentar llevarnos bien con Austria, puede ser potencialmente nuestro aliado. Y me gustaría tener algún amigo en el norte, bien Milán, bien Saboya. Bueno, probablemente mejor Milán, o sea, mejor Saboya porque igual a Milán le acabamos excomulgando o alguna cosa así. Pero justo nos ha puesto rivales, aliado con rival, ha puesto rival a Austria, ¿no? Bueno, pues lástima, él se nos pierde, ¿no? Tenemos obviamente esta provincia en Aviñón. Hay bastantes provincias nuevas. Aquí, por ejemplo, tenemos Plasencia, tenemos Ribatejo. Tenemos este aquí también, creo. Terracina. Bastantes nuevos países. Wolfgast. Tenemos Steti. No, Steti en estado, obviamente. Pero hay muchas nuevas provincias y hay muchas mecánicas nuevas. Así que vamos a ir viendo las cosas con calma, ¿vale? Una cosa que tiene guay el papado. Si empieza con muchísimo control de su tierra. Lo cual está bien y en principio no vamos a tratar de cambiarlo. Estoy mirando los privilegios que se le pueden dar a los estados. Recordad que los estados han sido rehechos totalmente. Y básicamente ahora es una lucha por parte de tú como jugador por tener cuanto más control podamos, ¿no? Control del territorio podamos, ¿vale? Se simula que un 19% tendría el clero, un 11% los burgueses y un 18% la nobleza. Nosotros tenemos en torno a un 50%. Y podemos interactuar con ellos de varias maneras. Una de ellas es dándoles privilegios, ¿vale? Por ejemplo, a la burguesía, según los materiales que tienes en tus provincias, les puedes dar privilegios de monopolios, ¿vale? Por lo cual tú dejarías de ganar dinero por esos materiales, pero te caerían más los burgueses, ¿vale? Y te darían dinero directamente por darles el monopolio, ¿no? Hay un montón de interacciones en general. Es obtener un beneficio inmediato a cambio de putearte a ti mismo a largo plazo. De perder tierras de la corona o perder absolutismo, que es algo que te va a interesar tener más tarde, ¿no? Hablo de esto más en profundidad en el vídeo del parche, pero lo vamos a ir viendo todo poco a poco. En fin, el papa empieza con una reclamación sobre Romaña. Por lo tanto, Venecia tenemos que ir a darnos de leches con él. Somos el actual controlador de la curia y hay varias opciones ahora, ¿vale? Tenemos un tesoro de la curia, ¿vale? Este tesoro nos sirve para hacer acciones especiales como nombrar cardenales a quien nos dé la gana. Podemos también convocar un congreso ecuménico, lo cual nos va a dar influencia papal, que podemos invertir nuevamente. Podemos nombrar cardenal a uno de los nuestros y aumentar nuestras probabilidades de ser el controlador de la curia. Y podemos hacer bulas doradas cuando tengamos bastante pasta acumulada, ¿vale? Cuando tenemos 200 de pasta acumulada, podemos hacer una bula dorada, que es básicamente meternos un bono a nosotros mismos durante un tiempo, ¿vale? Hasta que lo cambiemos en principio. Más cosas del papado. Tiene la mecánica de devoción, que básicamente es una mecánica de la teocracia, de básicamente intentar ser un país fervoroso y tal. Y aparte, el papado tiene reformas gubernamentales únicas, que ya sabéis que ahora también podemos invertir la puntuación de las reformas gubernamentales. En ampliar la capacidad de gobierno, lo cual nos permite tener más provincias. Sé que son muchas cosas de momento, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar a mejorar relaciones con Suiza. Ahora os voy a explicar por qué. Dios mío, llevamos 7 minutos y aún no hemos empezado a jugar, pero bueno, es lo suyo, ¿no? Es un parche muy grande y hay que ver cosas. Y tenemos que buscar aliados. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes misiones, ¿vale? Tenemos un montón de misiones propias del papado, entre las cuales encontramos el patrimonio San Pedro, que es dominar el norte de Italia, que va a ser nuestro objetivo principal al principio de la campaña. Formar la Guardia Suiza, es llevarnos bien con Suiza. Y obtendremos acceso a una compañía de mercenarios especial, ¿vale? Y única, que ya sabéis que han cambiado. Y si no, esto es bloquear a la compañía Suiza, que parece que va a ser bastante buena para nosotros, ¿vale? O no la he visto todavía. Con fraternidad católica, estar aliados con 3 países. De momento tenemos uno, tenemos que buscar 3 aliados más. Además, construir un tesoro nacional, acumular 500 de oro. Y finalmente, capitalización occidental, que es llevarnos bien con Lituania. Así que también vamos a empezar a mejorar relaciones con Lituania, aunque ya sabéis que es bastante probable que Lituania entre en unión personal con Polonia, ¿vale? Sembrando así el futuro de la mancomunidad polvaca-lituana. En fin, vamos a meter, por cierto, el foco en administrativo, que no se nos olvide. Y aquí ya veis que ha cambiado la pestaña de rivales y podemos ver un poco quién nos ha marcado de rival. En principio, los otómanos queremos darnos de leches con ellos. Inglaterra, la verdad que no me interesa mucho. Venecia sí que me interesa que sea nuestro rival. Y Provenza, probablemente también. Provenza, podemos ir a por ellos. También en teoría hay canciones nuevas, pero no las he encontrado. No sé si es que no nos han dado acceso a ellas. Pero bueno, si las irán sonando. Como que está suficientemente fuerte el volumen. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. En fin, vamos a ir jugando, ¿vale? En fin, ¿qué necesitamos? Pues eso, conseguir varios aliados. En fin, Suiza probablemente puede ser uno, si nos quiere. Que tiene pinta de que nos va a querer, así que perfecto. Los otómanos no es un rival válido, supongo, que es porque son demasiado fuertes para nosotros, ¿no? Y bueno, como digo, somos un papa. Eugenio IV en los años recientes se ha dado cuenta de que el Islam está avanzando a ritmos imparables, básicamente. Entonces ha decidido que su misión principal es tomar las riendas de la cristiandad. Y no sé si unificar la cristiandad, pero sí ser un poder no solo moral en Europa, sino ser capaz de ejercer un poder también político, ¿no? De dirigir a los católicos, ¿no? Hacia un futuro más claro, ¿no? Bajo el gobierno de Dios, que no solo queremos que gobierne Dios en el cielo, sino que queremos también que gobierne Dios en la tierra, ¿vale? En esta campaña es algo bastante, bastante importante y clave, y un objetivo que nos tenemos que marcar. Y cosas que nos ayudan a que gobierne Dios en la tierra, por supuesto, sería, por ejemplo, controlar el canal de Venecia, ¿vale? Por lo cual nos tenemos que hacer con bastante parte del poder veneciano, que los muy desgraciados, ¿vale? Han entrado el maine. Ah, no, no han declarado el maine. O sea, no han entrado el maine, curioso. A ver qué pasa con la herencia de Polonia, porque es uno de los eventos nuevos. De Polonia, no, perdón, de Nápoles. Porque es probable que rompa el matrimonio real con la unión personal con Aragón, ¿vale? Reino de Italia y el imperio. Desde hace años se ha ido desvaneciendo la autoridad imperial sobre el reino de Italia. Los sucesivos emperadores han fracasado en imponer su voluntad sobre los estados italianos y han empezado a actuar con total desprecio por las leyes y costumbres imperiales. A menos que las naciones díscolas del norte de Italia sean puestas bajo el control muy pronto, Italia podrá escapar del control imperial para siempre. Es un poco nuestro objetivo, porque la autoridad en la tierra es Dios, insisto, ¿vale? No es el emperador. El emperador es un mindundi que se piensa que es el descendiente, el sucesor espiritual de los romanos o algo así. Está bastante equivocado. Está bastante equivocado porque no es así. El descendiente de los romanos no es otro que el papa, ¿no? Eso que se supone que se dijo de al papa lo que es... Al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios, es una mala interpretación de la Biblia. Básicamente decían que al papa hay que dárselo todo, ¿vale? Lo espiritual y lo político también. O sea, que si nos dan impuestos, pues está bien. Y esto lo representa un poco lo que son las arcas de la curia, ¿vale? Básicamente el clero, que está disperso por todas partes del mundo, no se entrega, según las tierras que tenga, no se entrega parte de sus ingresos. Ahí estáis viendo, por ejemplo, que el clero en Inglaterra tiene un 33% de fuerza, nos da 0,87 dinero. Pero en Austria tienen un 20%, nos dan 0,31 y así. Aquí podemos promulgar una bula dorada. Nos da elegir entre varias. Y las más interesantes yo creo que son, ahora mismo, ¿eh? Le Cristian a Pietas, que nos da menos coste de desarrollo. Y tolerancia a Padanos, que es lo que queremos, es menos coste de desarrollo. E Inmensa Eternity Day, ¿vale? Que nos reduce el coste de incorporar una institución. No sé muy bien dónde va a ser la institución. Probablemente salga por Milán. Vamos a verlo. El Renacimiento, sin más, ¿no? Realmente nos podría ser a nosotros. Así que yo de primera escogería la de la institución, ¿vale? Pero también nos vendría muy bien la de el desarrollo, porque es algo que queremos hacer, obviamente, ¿no? Así que vamos a escoger primero Inmensa Eternity Day. ¿Vale? O sea, invertimos estos 200 de la curia en esta bula papal, ¿vale? Que es un bonus que nos va a dar a nosotros mismos, al papado, ¿vale? Reorganizamos la curia romana fundando colegios temporales de cardenales para aconsejar al papa en distintos asuntos. Vamos allá. Iremos viéndolas todas poco a poco, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, como digo, ahora mismo no nos va a ser de mucha utilidad, pero de aquí a unos años, pues sí, ¿no? Vamos a subir la velocidad e insisto en que deberíamos intentar obtener alianza con los rivales probables de Venecia. En este caso es Saboya y Hungría. Mira, Hungría podría ser buena opción para nosotros y Saboya quizá también, pero es que los cabrones nos odien. Milán no le quiero dar alianza porque probablemente salga a la república y tal, pero quizá no es tan loco plantearlo, ¿no? A Saboya. Es que Saboya yo creo que es el más interesante. A ver qué pasa con esta guerra. Bueno, qué pasa. Obviamente va a ganar Francia, ¿no? Salvo que haya un apocalipsis nuclear o algo así, va a ganar Francia. No pongo consejeros porque considero que no tenemos mucho dinero y Nápoles se niega a ceder. Vamos a ver, vamos a ver porque aquí está pasando, ¿vale? En la monarquía de Nápoles, Fernando I se ha negado a seguir los pasos de su padre y someterse a la Santa Sede, que en teoría es algo que habían quedado. Sería un grave insulto a la iglesia y un incumplimiento del acuerdo con el rey Alfonso V de Aragón, lo cual podría arguirse que invalida los derechos de Fernando I a la corona de Napolitano. No podemos tolerar un insulto tan serio. Reconocemos los antiguos derechos de Francia por los Anjus sobre Nápoles. Obligamos a Nápoles a ceder utilizando los medios militares. Esto parece guay. Y finalmente no hace falta obligar a esto. En principio se han separado de Aragón, como podéis ver ahí. Así que no parece que haya mucha amenaza. Así que vamos a aclarar la guerra. Obligaremos a Nápoles a acceder por medios militares. Obtenemos un casus de subyugación. Esto no me pasó en la partida de prueba. Literalmente sin dependizar hoy no me ha salido casus beli ni nada. Y vamos a cancelar al de Saboya. Y esperemos que podamos declarar la guerra antes de... Ahí está. Aquí vemos la fuerza comparativa. O la fuerza comparada. Obviamente son más fuertes ellos. Ya usted no viene a ayudarnos. Pero bueno, vamos a declarar esta guerra. Es una guerra que queremos ganar cueste lo que cueste. Nuestro límite de tropas está un poquito lejos de la realidad. Así que vamos a reclutar a unos cuatro soldados. Uno que nos va a dejar bastante vendidos de Manpower. Y vamos a decir a nuestros vasallos que nos apoyen. Es decir, que sean... Supportive. ¿Cómo lo han traducido en español? Solidario. Que sean solidarios con nosotros. En fin, como digo, son más fuertes que nosotros. Así que hay que tener cuidado. Intentar librar alguna pelea que nos interese. Por ejemplo, si vinieran a seriarnos Roma y atacar Roma. Estaría muy muy bien. Y como digo, han desaparecido las interacciones con los estados. Ya no podemos buscar, por ejemplo, que la nobleza nos conceda un general. Podemos hacer, por ejemplo, una inversión. Que sería la primacia de la nobleza. Y obtendríamos un punto de poder militar mensual durante toda la partida. Pero bueno, no es el caso ahora mismo. Así que vamos a tener que reclutar a un general. Y ver si es decente. Bueno, nos ha salido con uno de choque. Con tres de choque, perdón. Y uno de asedio. Así que supongo que no está tan mal, ¿no? Dentro de lo que podría salir. De hecho, son cosas bastante útiles ahora mismo. Y entiendo que a nivel de flota también nos superan. No nos superan a nivel de flota. No, bueno. No, realmente no nos superan. Así que voy a empezar a mantener la flota. Y vamos a bloquearles nuevamente, ¿vale? A ver qué pasa. Como digo, esto no me ha pasado en mi partida de prueba. O sea que hay varias cosas en las que nos vamos a aventurar, ¿vale? Que vamos a ver un poquito qué es lo que sucede. Estos tipos, ¿qué pasa? ¿Que no son leales o qué? Sí, sí que son leales. Pero por algún motivo, pues... No nos hace muchísimo caso. He gastado bastante manpower con esto, obviamente. Pero bueno. Por cierto, aquí estáis viendo en teoría las unidades papales. O en teoría y sin dar en teoría, ¿no? Son las que estamos viendo. Y obviamente si nos ponemos a asediar Nápoles es jugárnosla bastante. Ahí tienen sus tropas. Tiene unos 11k. Supongo que en cualquier momento de darse una batalla nos apoyarían nuestros vasallos. Necesitamos unos 3000 hombres para asediar esto. Y tenemos un personaje de asedio. Podemos intentar baitear. Es decir, atraerles, que nos ataquen. De hecho, es lo que va a pasar. Y quizá no es la mejor batalla para nosotros. ¿Qué tal es su general? Tiene 3 de choque también. Así que hemos tenido un poco de mala suerte por ahí. No es mucho mejor nuestro general. Uf, qué cabrón. Vale, se paran. No, no he ido 3000 hombres. Necesitó 9000. Esto complica bastante la guerra. Pero obviamente es una guerra que en cualquier caso nos interesa, ¿no? Librar. Ahí está que nos atacan. Podemos poner algún consejero de disciplina. Esto está brutal. De moral estaría bien también. Pero creo que prefiero disciplina. Aunque perdemos dinero. Y se les ha bloqueado el camino. Se caiba a 100%. Vamos para allá. Se hacen bastante pupa. Pero creo que deberíamos ganar, ¿no? O sea, realmente. De moral estamos igualados. Tenemos un poquito más de disciplina que está siendo bastante clave. Y aunque ellos refuercen deberíamos ganar. Sobre todo con el refuerzo de nuestros vasallos. Aunque tenemos ese preganizador por cruce. Y esto nos va a facilitar la guerra. Por un lado. Pero por otro. Está claro que perdemos bastantes hombres. Y que ellos se retiran, ¿no? O sea, que en un futuro es bastante posible que nos puedan volver a atacar. Y este asedio es un coñazo. Las cosas como son. Este asedio es un absoluto coñazo. Entonces vamos a decirle a uno de nuestros vasallos que intente asediar aquí. Y aquí probablemente consolide. Sí, vamos a consolidar. ¿O se retiran aquí? Hostia, un stack wipe sería increíble, ¿eh? Creo que no conseguimos stack wipe. Sobre todo porque ahora se retirarán aquí. Pero si le hacemos bastante pupa. Llegamos sin moral, pero ellos están sin moral también. Aunque se recuperan un poco. Dudo mucho que consigamos el stack wipe. Pero sería una absoluta pasada, tío. Aunque, en teoría, luego han de ser nuestros vasallos. Y tampoco nos interesa mucho tener un vasallo muy debilitado, ¿no? Ahora mismo no nos basta el dinero para... O sea, no nos bastan las tropas para asediar Nápoles. Lo cual es una putada. No sé cuánto necesitamos para que acepten el vasallaje. Estamos bastante lejos y entiendo que sí o sí tendremos que tener ocupado Nápoles. Capital. O sea, es una guerra bastante, bastante dura. Una familia de los mercaderes de Roma ha aumentado enormemente nuestro comercial a la distancia con Aniza. Al establecerse con tanto éxito en Carac como el interior Aniza... ¿Interior Aniza? Se han vuelto muy influyentes y éticos en nuestras sociedades. Es una situación que podemos aprovechar. O sea, descubrimos una serie de provincias... Y conseguimos 50 de red de espionaje con unos pavos. Vale. Hemos descubierto cositas por aquí. Ok. Porque pasar de Nápoles es inviable, ¿no? Pasar de Nápoles es bastante inviable. Vamos a decirle a otro vasallo que asedí aquí. Y vamos a recuperar Manpower. Nosotros. Barra soldadesca. Y vamos a ver si hay algún privilegio que nos puede interesar con estos tíos. Levas incrementadas nos daría un montón de soldadesca. Pero perderíamos impuestos nacionales. Y obviamente aumentaría su influencia bastante. Quizá nos interese... Aún estamos viendo de soldadesca. No sé qué tal va a estar Nápoles. No nos lo muestra. Aquí está. Tienen 1000 de soldadesca. Si así necesitamos soldadesca para asediar, ¿no? Ellos están creando tropas. Así que eventualmente supongo que nos van a superar. Ellos tienen mejor general que nosotros. Necesitamos 9000 hombres para asediar. Los pongamos como los pongamos. Puedo marcarles aquí. Creo que no. Necesitamos 9000 hombres, tío. ¿Cómo va lo de Suiza? Es que igual podemos contratar a la compañía esta de mercenarios, ¿sabéis? Tiene aquí 2000 hombres. Vamos a colocar... Hemos dicho que hacen falta 9000. O sea, 7k. Por lo menos 7k. ¿Cómo me metemos todo esto? Pero tampoco van full. No sé. Vamos con ello, a ver. Ellos no deberían poder pasar aquí, ¿o sí? Igual me provocan aquí una batalla. Si es... Defensive en... Montaña está super bien. Me dejo a este tío que tenía asedio. Y el... General de nuestro vasallo no tiene asedio. Tienen 13k ellos, ¿eh? No sé si están tirando de mercenarios, pero... Pero cuidadito. A ver si me atacan. Si nos pegamos aquí en defensiva está brutal, tío. Si nos pegamos aquí en defensiva está brutal. Porque es montaña. Deberíamos hacer mierda. Ahí está. Aunque me... Es jugárselo un poco. Voy a esperar a que se le bloquee, ¿vale? Se cagan. Ah, normal que se caben, ¿no? Van con todo, ¿eh? 26 de agosto. Ahí está. No sé si vamos a ganar esto. Si no me apoyan estos, no creo que ganemos. Voy a quitar que estén aquí. Se están comiendo un... Menos dos. De puta madre. Venga, reforzad, coño. Vale, menos mal. Vale. Nos ha salido mal eso, pero bueno. El arzobispo elector de Treveris ha convocado un jubileo en Treveris. Un año santo de remisión a los pecados y perdones universales. Una tradición cristiana que se remonta a 1300 cuando Bonifacio VIII reunió un año santo en Roma. ¿Eso debe estar reservado para nosotros? ¿No se le permitirá a cualquier gobernante cristiano? ¿O es una maravillosa idea? Supongo que es perder opinión con ellos o ganarlo. Treveris. ¿Qué nos importa a Treveris? Yo qué sé. Vamos a decirle que eso es algo que debemos hacer nosotros, sino cualquier cristiano. Están viniendo muy arriba. Deberíamos ganar esto. Tenemos mejor general. Eso es. Hacerle mucha pupa, tío. Eso es lo importante. Se retiran aquí, pero no ha habido suerte. No, vámonos aquí. Vámonos aquí. En principio el Warscore va en positivo hacia nosotros, así que vamos viendo. Ganar capacidad de innovación o ganar 10 de prestigio. Supongo que prefiero 10 de prestigio, que nos da más moral y tal. ¿Sabes? Quiero decir, capacidad de innovación está bien y tal. Pero bueno, hemos cumplido la misión de la catolicización occidental. Quería llevarnos bien con Lituania, ¿vale? No sé si han dado ya la unión personal, sí, pero ha dado igual. Las tierras de los lituanios, polacos y rutenos están fragmentadas entre los creyentes de la fe católica y los que siguen las enseñanzas ortodoxas. Hagamos cuanto podamos para apoyar los esfuerzos de las potencias católicas de allí para propagar la fe verdadera. Claro que sí, hombre. Ganamos más fuerza misionera global para Polonia, brutal eso. Menos coste de mantenimiento de misioneros y supongo que ganamos 20 de devoción, pero para nosotros, ¿no? Igual nos interesaría intentar gastar la devoción en algo, pero no sé en qué se puede gastar. Vamos a entregar la misión sin más, que vamos a desbloquear otra más tarde. Sí, efectivamente hemos ganado 20 de devoción. Igual se podría haber invertido de alguna forma más interesante, pero no lo sé, ¿vale? No lo sé. Lo siguiente es contrarrestar la reforma, que es cuando empiece la reforma, así que de momento calmo. Vale, tenemos que reforzar aquí. Estamos perdiendo bastante, bastante dinero, pero es lo que hay. Y Nápoles sigue creando tropas, como es lógico, por otro lado. Pero en fin, no vamos a hacer en esta guerra. Es una guerra que nos interesa muchísimo ganar, como es lógico. Vamos a pulirnos todas las reservas de manpower. Y si tenemos que recurrir al estamento militar, pues recurriremos ahí, ¿vale? Están sin soldades, casi que en cualquier caso, cualquier batalla buena que les ganemos debería estar bien para nosotros. Sobre todo si podemos conseguirlo en montañas, como ha sido el caso previo. Y aquí estamos regenerando tranquilamente nuestro ejército. No me importa perder deudas, es una guerra muy importante conseguir un vasallo tan importante como Nápoles, pues obviamente nos interesa. Se me hace raro como comentar la partida sin estar en directo, ¿sabes? Pero bueno, estamos en confianza, así que no pasa absolutamente nada. Vamos a esperar un mes más. Y supongo que... Vale. Vamos a esperar a que se lo bloquee y atacamos en Abruzzo. Pasa que no sé si nos metemos el planizador nosotros. Al principio sí. Tampoco nos interesa mucho. Igualmente es una buena batalla para nosotros, ¿no? Este tío tiene... No, no tenemos nadie con mucha maniobra. De hecho, él tenía 3 de maniobra. O sea que siempre nos vamos a comer el cruce, ¿no? Siempre nos vamos a comer el planizador de cruce. Pues nada, chicos. Hay veces en esta vida que hay que jugársela, ¿no? Han parado este ataque. Va a reforzar nuestros vasallos y obviamente nos hemos comido el cruce. Muy duro eso, ¿eh? Esta batalla no ha sido tan buena para nosotros. De hecho, la perdemos. Combatir en montaña ha sido bastante, bastante poco clave. Así que vamos a tener que recurrir a la nobleza, ¿vale? Vamos a tener que cederles propiedad de la tierra para incrementar las levas, ¿vale? Ahí está. Vamos a ganar bastantes soldados que aparte de ahora. Así que, bueno, a recuperar lo que podamos. Y a intentar combatir en nuestras propias provincias. Que es lo interesante. Hemos conformado la Guardia Suiza. Los deberes universales de la Iglesia requieren una mayor protección de la que pueden proporcionar nuestras levas. Ahí estoy de acuerdo. Lo más importante sería garantizarnos un contrato con los suizos para que creen una guardia para el Papa y para Roma. Aparte, estos tipos tienen más 10% de disciplina de mercenarios. Se acaba de secar la tinta de contrato que funda la Guardia Suiza Pontificio. Este regimiento de élite está formado por hombres experimentados y disciplinados con lealtad absoluta al Santo Padre. Han jurado defender a los estados pontificios hasta el día del juicio final. Defenderán bien a la Iglesia. Perfecto. Luego tenemos voluntarios católicos. Que esto habrá que hacerlo más tarde. Y vamos a ver a la Guardia Suiza. Vale. Banda Negra. Guardia Corsa. Rieslaufer. Igual tiene que pasar un mes. Para que se nos desbloquee. Y no quiero hacer... Cohesión aquí. Nos vamos a quedar muy vendidos. Pero vamos que... Ahí está. Nos ha salido lo de la Guardia Suiza. Y Guardia Corsa. Guardia Suiza. Aquí está. Nos cuesta 31 al mes. Ah, no. Nos cuesta 31 contratarlo y 0,74 mantenerlos. Wow. Pues dicho y hecho. Vamos a pedir un préstamo. Ahí está. Y vamos a contratar a la Guardia Suiza. Ahí está. Vale. Es bastante más barata que otras compañías. Y entiendo que la contratamos aquí, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo va esto? Nos hará superar el... Lo del país. El límite de fuerzas del país. Pero eso no da igual. Tiene que ser inferior al límite de fuerzas. Son solo cuatro hombres. Bastante bien dotados. Pero bueno, supongo que me tengo que cargar alguno de los míos. Así. Curioso, curioso esta mecánica de los mercenarios. Vale. Pues nos van a dar varias tropas. Parece ser. Que van a ser bastante buenas, entiendo. Cargan muy pocos días en contratarse y creo que no salen a tope de moral. Pero bueno. Mira, esto es muy bueno, tío. Porque esto es fortaleza si se ponen a sediarla. Y ahí podemos combatir perfectamente. Ah, no puedo juntar ambos ejércitos. Es un general bastante decente, sobre todo porque tiene maniobra. Y perdemos dos. ¿Puedo reclutar uno más de infantería? Vale, pues no sé. Está un poco complicado esto. Pero bueno, es una guerra, como digo, que nos interesa mucho. Estos están yendo. Y no me hace mucha gracia que se vayan. Porque quieras que no, estamos ahora mismo en modo mantener las tropas, ¿sabes? Entonces vamos a ir viendo qué tal. Los aliados habría que intentar conseguirlo también. Mira, estas tropas se quedan aquí vendidas. Vamos a intentar darles cate para en cuanto podamos. Vamos a subir un poco a la velocidad. Y efectivamente, vamos a por ellos. Deberíamos pillarles. Vamos sin mucha moral, está claro. Pero... Si tuvimos el diplomático. Es un poco lo que nos interesa. Le hemos reventado 3K de tropas. Así que está bastante, bastante bien. Y bueno, una interesante guerra contra los napolitanos. Que vamos a continuar en el siguiente capítulo. ¿Vale, chicos? Hemos inaugurado bastantes cosillas en este. Así que poco a poco, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias!